¿Cómo estás Agustín? Muy buenas noches. Sí, ya estamos dentro del estadio Ciudad de Quimza, un estadio con una capacidad para 5.200 personas que viene todo listo, nos recibió con un poco de cumbia. Y la verdad es que el plantel de instituto pudo descansar durante la tarde en el hotel que se encontraba a tan solo dos cuadras de este lugar. Pero bueno, se vive con mucha expectativa, con mucha tranquilidad. También recordemos que es un quinto juego. Pero, ¿qué han hecho los jugadores? Han intentado dormir, han intentado descansar porque la espera fue muy larga, hasta las 10 de la noche. Y mientras les vamos mostrando cómo se prepara todo, recordemos que este es el quinto juego. El que gana se queda con la Liga Nacional. En esta cancha, Quimza tan solo perdió tres partidos. Uno de esos partidos fue justamente contra el instituto en la segunda llave de esta final. Recordemos que la primera, Quimza, se lo llevó en el último segundo. La segunda fue un partido en la cual el instituto fue casi perfecto y lo ganó bien. En la tercera, en el Ángel Saldrín, en la cancha de instituto, pierde la gloria por bastantes puntos. Y en el cuarto juega un suplementario con mucha garra y mucha actitud. Lo termina de empatar a la serie. Por eso ahora se define todo, le decimos. Se vive un ambiente bastante caldeado. Hasta el momento hay poca gente. Pero le queremos mostrar varias particularidades a este estadio. Este estadio es muy bonito, reformulado, remodelado en el año 2014. Le decíamos una capacidad para 5200 espectadores. Sigue, Agus. Bueno, el partido empieza a las 10. Te quiero mostrar, miren así. Dale. Mira, Agus, te quería mostrar. ¿Viste la NBA? Al mejor estilo NBA. La cancha de la Liga Nacional de Básquet. Muy bien. Tienen estos cuadrantes LED que la verdad que son muy bonitos. Un estadio que tiene todos los lujos. Sí, Agus. Te decía, el partido arranca a las 22. Seguramente va a estar lleno. Se agotaron las localidades. Pero no hay público visitante. No va a haber cordobeses en el estadio. Lo van a ver a la distancia, sufriéndolo de acá, por supuesto, ¿no? Sí, sí. No hay lugar para público visitante. Te digo más. Tengo entendido que se han vendido más de 5200 entradas. Lo que habla es que puede haber aproximadamente 6.000 personas en esta cancha. Va a ser, la verdad, de una caldera. Pero hay que ver a Agus, ¿eh? ¿A quién le juega la presión? A Kimsa, que tiene que ganar. Que armó un plantel para Champions League. Que también para ganar el Super 20 no lo consiguió. Y ante su gente tiene que demostrar a ver si puede salir campeón. Claro que sí. El primer instituto que viene de visitante con un poco menos de presión. Pero obvio que el aliento en contra del público, ¿no? Claro que sí. La presión la tiene Kimsa. Juanpi, te pregunto. ¿Cómo lo vive el santiagueño? ¿Es amante del básquet? ¿O va a un segundo plano y está todo pensado en lo que pasó anoche en esa ciudad entre Central Norte, Central Córdoba y Boca? ¿Le prestan atención a esta final o pasa desapercibida? Sí, la verdad que el santiagueño lo vive como una final, viste, que son rebas que dualitas. Pero te interrumpo un segundo. Bueno, imagina un partido cerrado hoy, ¿no? ¿Cómo lo han visto? Y sí, un quinto juego definitorio en cancha de que fue el número uno en la fase regular. Nosotros estamos con confianza, estamos bien. Así que bueno, creo que sí va a ser un partido disputado duro y que se va a definir por detalles. ¿Eso larga la espera hasta las 10 de la noche? La verdad que sí, sí. Partido que se juega tarde, 10 y 10 va a ser el partido. Así que bueno, larga la tarde. ¿Cómo lo pasaron en la tarde? ¿Qué hicieron para pasar esos minutos? Y bien, bien, nos juntamos, tomamos unos mates. Así que tranquilos, tratamos de calmar la ansiedad estando juntos, charlando. Así que bueno, llegamos bien por ahora. ¿Tienes un amigo en el otro equipo? ¿Cómo? ¿Tienes un amigo en el otro equipo? Sí, amigo que hoy no va a ser tan amigo. Pero sí, bueno, orgulloso de él que está jugando bárbaro y va a jugar una final. Así que bueno, muy contento de disputarla contra él. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Mateo Charini. Le preguntaba de su amigo Varale. Este, ambos compañeros en Atenas, Varale citado en la selección. Y miren si hay nivel en este equipo. Que está Romano y Galici, ambos jugadores de la selección. Agus, si tenemos un tiempito, le preguntamos a Santi. ¿Te parece que hablemos con algunos hinchas santiadeños a ver cómo lo viven? Luz verde, dale tranquilo. Salimos un poquito. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, siempre han seguido 15. Han seguido siempre aquí. Siempre, siempre. ¿Cómo lo viven en esta final? ¿Cómo lo viven en esta final? Es espectacular. Creo que va a ganar. Sí. ¿Han venido con toda la familia? Sí. A disfrutar de este triunfo. Vamos a ver si ganamos o no. Mucha gente afuera. Sí, mucha gente está haciendo mucha cola afuera. Están esperando que habiliten todavía porque están esperando que ingrese. Así que vamos a ver. A Santi de Año le encanta el básquet, ¿no? Sí, sí. Así es. ¿Básquet el fútbol o hay pare-pare? Iguales, iguales, iguales. A mi que estamos iguales. Muchas gracias. Bueno, muchas familias han venido aquí a la cancha. Lo decíamos, es temprano. Todavía falta un ratito para que empiece el partido. Pero bueno, se esperan casi 6.000 personas. En aquel lado estamos viendo cómo empiezan a calentar los jugadores que acaban de llegar a la cancha. Recién, August, conversamos con Gastón Buelan. Nos contaba algo muy similar a lo de Mateo Charini. Y me parece, lo escuchamos. No, no sé si. Que inicia el juego. Se hizo largo el día, la verdad. Pero contentos, optimistas. Y, como bien decía vos, con ganas de escribir una página dorada para el Instituto. Bueno, fue una espera larga, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Sí, sí. Los horarios no jugaban en contra. Uno quería sacárselo de encima ya. Porque la ansiedad, los nerviosismos. ¿Qué hicieron para pasar esa ansiedad? Nada. Se intentó dormir porque tampoco el sueño es un gran aliado. Pero bueno, ya está. Ya está. Estamos en la cancha, estamos en el estadio. A preparar la nave. Y con la mentalidad ganadora para ganarnos el juego. ¿Dónde se pasa hoy el juego para ganarlo? Y en un quinto juego, un partido decisivo. Va a estar trabado, fricionado, como fue toda la serie. Tratar de disminuir los errores. No darles puntos fáciles a ellos. Y en ofensiva, tener la tranquilidad y la paciencia que nuestras vías de goles son claras. Y tenemos potenciales anotadores en las cinco manos. Ojalá sea para...